Bueno, seguimos que vamos a jugar un poco, porque siempre escuchamos esto de el perro es el mejor amigo del hombre, pero si somos los mejores amigos del perro, sabemos mucho del perro, vamos a jugar, vamos a hacer un tezcanino, Aitor. A ver cuánto sabes tú de perros. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, te voy a proponer cuatro mitos de los perros y solo hay uno verdadero. Entonces, dice, siempre que mueven la cola están contentos, jugar a morder los vuelve violentos. Un año de humano son siete de perros. Es bueno que se saluden oliéndose el trasero y los perros no sudan. De todos estos, ¿cuál dirías que es verdadero? Es verdad que me suenan muchísimo, pero yo creo que es el de saludarse oliéndose el culo. Vale, pues yo voy a decir que el verdadero es que siempre que mueven la cola están contentos, pero como nosotros no tenemos ni idea, Nerea Arostegui, que está con un experto, con un verdadero cuidador de perros, a Racha Aldeón, sácanos de dudas. A Racha Aldeón, menos mal que tenemos Arcaids porque es un juego y además también es que vamos a aprender hoy muchísimo sobre perros. Fijaos que a quien tenemos también que está Ure aquí con nosotros y va a ser, pues bueno, el ejemplo claro para enseñarnos estos mitos sobre los perros. El primero que comentabais, ¿verdad? El de la cola, ¿no? A ver, si mueven la cola siempre están contentos. Vale, esto es falso. Mover la cola, si el perro está contento, mueve la cola. Falso, o sea que no ha acertado. Pero siempre no. ¿Por qué? Hay veces que por nerviosismo el perro puede mover la cola. Ahora Ure la está moviendo. Eso es, aquí está moviendo el rabito. Sería el ejemplo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo Ure, bueno, no está contenta. Le impone las cámaras. Está nervioso porque está en la tele. Bueno, entonces, siguiente, Nerea, jugar a morder no los vuelve violentos, sino que es muy importante, ¿vale? Esto es algo que necesitan nuestros perros y que produce un efecto relajante para ellos. O sea, a ver, por ejemplo, ¿cómo tendríamos que jugar con Ure para que esto fuese también algo relajante? Vamos a poner este ejemplo. Yo he traído una toalla porque es con lo que me gusta iniciar, ¿vale? ¿Y cómo le haríamos? Pues pasaríamos. Ure, coge. Venga, muy bien, pequeña. Y aquí empezamos a jugar, ¿vale? Es importante que siempre empiecen a morder a la orden, habiéndoles dicho, y que suelten a la orden también. Ure. Claro, que entiendan que es un juego, ¿verdad? Claro, y esto no les vuelve agresivos. También es un juego. Claro. Sí, claro, es un juego y diría que más que un juego es una necesidad para ellos. Venga, el siguiente mito que habéis dicho, compañeros. Un año de humanos son siete de perros. ¿Esto es verdad o es mentira? Uy, cuántas veces hemos podido escuchar esto, madre mía. Vale, esto podríamos decir que es algo muy impreciso cuando menos, ¿vale? ¿Un año de humanos equivale a siete de perros? No. Depende de la raza, depende del tamaño, ¿vale? Por ejemplo, un perrito pequeño tiene una esperanza de vida muy superior al de un perrito grande. Y además, imaginaros que hay perros que pueden llegar a vivir... Ure, ¿cuántos? En serio, ay, tía. Pues nada. En 18, 19 años. Otro mito, Arcaid. Si nos decamos por siete, pues ¿a dónde se nos van? Otro mito que desterramos. Siguiente, que es el que ha dicho Aitor. ¿Es bueno que se saluden, oliéndose el trasero? Yo creo que este es el correcto. Arcaid, a ver. Aitor todo al rojo, ¿eh? Bueno, no vas mal, no vas mal. Pero claro, en la pregunta también hay una parte que dice siempre. Entonces, siempre no, porque esto sería como en un mundo perfecto, ¿no? Dos perros socializados, dos perros que no tienen ningún problema. Por ejemplo, si tenemos una perra que se asustadiza, no le gusta nada que vengan a olisquearle el trasero. Ellos lo hacen para sacar información. Entonces, la correcta sería que los perros no sudan, ¿sí o no? Bueno, esto es. Pues ahí está, era la última. La última. Nada, que nos quedamos sin tiempo, Nerea, Arcaid. Es que es ricasco.